Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la quinta sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de 2019 del Instituto Municipal para la Juventud. Con fundamento en los artículos 19 y 22, fracción 11 del Reglamento de las Integridades Paramunicipales del Municipio de Tijuana, Baja California, así como el 10 y 11 del Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Juventud, siendo las 1.39 del día 14 de octubre de 2019, se da inicio a la quinta sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de 2019 del Instituto Municipal para la Juventud. Quiero agradecer la presencia de todos los integrantes de esta Junta y dar la bienvenida a quienes están incorporando a estos trabajos. Como presidente de esta Junta de Gobierno, manifiesto compromiso de la presente Administración por fortalecer las acciones a favor de los jóvenes a través de estrategias incluyentes que reflejan un gobierno abierto y con participación ciudadana. Procedemos al pase de lista de asistencia. Licenciado Luis Arturo González Cruz, Presidente Municipal de Tijuana. Presente. Ciudadana María del Carmen Espinosa Ochoa, Síndica Procuradora del Municipio de Tijuana. Presente. Maestra Gabriela Lucía Farías Valdés, Secretaria del Bienestar. Presente. Contador Público Víctor Manuel Cerda Romero, Tesorero Municipal. Presente. Yolanda García Bañuelos, Regidora, Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte y Recreación, Espectáculos y Alcoholes. Presente. Licenciado Miguel Martín Medrano Valero, Regidor, Presidente de Bienestar Social. Presente. Ciudadana Hernamireya Pérez Corona, Regidora, Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Bibliotecas, Ciencias y Tecnología. Pérez Corona, presente. Ciudadana, Presidenta. Estefanía Robles Machuca, Consejero, Consejera Ciudadana. Maestro Froilan Alberto Ramírez Horta, Consejero Ciudadano. Licenciado Basilio Antonio Oliva Salazar, Consejero Ciudadano. Presente. Licenciado Javier Iván Maldonado Preciado, encargado del despacho del Instituto. Presente. Se hace constar que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno, por lo que se declara córrum legal para llevar a cabo esta quinta sesión extraordinaria. Someto a la consideración de los presentes el siguiente orden del día que ha sido repitido a través de la correspondiente convocatoria. Primer punto, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Segundo, lectura del orden del día para su aprobación y o modificación. Tercero, lectura en su caso dispensa de lectura y aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria del 26 de julio de 2019. Cuarto punto, propuesta de eterna para nombrar al director del Instituto Municipal para la Juventud. Quinto punto, toma de protesta del director del Instituto Municipal para la Juventud. Sexto punto, revocación de poderes al titular anterior y otorgamiento de poderes al director entrante. Séptimo punto, clausura de la sesión. Quienes estén a favor del orden del día presentado, sirvanse a manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Lectura en su caso dispensa de lectura del acta de la cuarta sesión extraordinaria del 26 de julio de 2019. Se solicita a los que estén a favor de la dispensa de la lectura del acta anterior que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Con base al artículo 21 del reglamento de las entidades paramunicipales del municipio de Tijuana, Baja California, me permito someter a esta junta de gobierno la siguiente eterna de ciudadanos para ocupar la dirección del Instituto Municipal para la Juventud. Propuesta número 1, licenciado Javier Iván Maldonado Preciado. Propuesta número 2, licenciada Blanca Jazmín Suárez Cárdenas. Propuesta número 3, licenciada Quintia Alei Giovanelli Enríquez Álvarez. Se somete a consideración de la junta de gobierno la propuesta número 1, licenciado Javier Iván Maldonado Preciado. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad, por lo tanto no hay necesidad de votar las demás propuestas. Licenciado Javier Iván Maldonado Preciado, ha sido usted aprobado por esta junta de gobierno para ocupar el cargo de director del Instituto Municipal para la Juventud. Solicito a los presentes nos pongamos de pie para proceder a la toma de protesta del nuevo director. Gracias. Licenciado Javier Iván Maldonado Preciado, protesta cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que rigen al Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana, en el ejercicio honesto y responsable de su cargo, velando en todo momento por preservar y promover el bienestar de los jóvenes y fortalecer a los grupos más vulnerables de nuestra ciudad. Sí, protesta. Si así lo hicieron, que la comunidad lo reconozca y si no, se lo demanden. Muchas felicidades, señor director. Siguiente punto del orden del día. Solicito a los integrantes de la Junta de Gobierno el otorgamiento de poderes al nuevo director del Instituto Municipal de la Juventud, licenciado Javier Iván Maldonado Preciado, así como la revocación de poderes al titular anterior. Pregunto a la Junta de Gobierno, quienes estén a favor del otorgamiento de poderes y consecuenta revocación de los mismos en los términos que ha sido planteados, sírvanse manifestando, levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de votos la revocación de poderes, así como el otorgamiento de los mismos al director del Instituto Municipal de la Juventud, al licenciado Javier Iván Maldonado Preciado. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la quinta sesión extraordinaria celebrada hoy, 14 de octubre de 2019, siendo las 13 horas con 45 minutos. Muchas felicidades, señor director. A trabajar. A trabajar.